¿A cómo? Bueno, hablábamos de San Martín de Tucumán, que jugaba la definición con Sarmiento de Junín. Habían empatado en Junín y ahora le tocaba a San Martín ser local, así en la Ciudadela. Y ahí vamos a ver, miren cómo estaba la cancha, el triunfazo de San Martín. Cinco goles convirtió el equipo tucumano para volver a la... A ver, Sergio, Charito, lo escuchamos. La Superliga tiene a un nuevo equipo porque el domingo por la tarde, en la Ciudadela Tucumana, San Martín de Tucumán goleó 5 a 1 a Sarmiento de Junín. Partidazo, el de la consagración para el equipo de Rubén Darío Forestelo, que consiguió cinco goles a través de Lucas Acevedo, Gonzalo Rodríguez, el taca Claudio Bieler, goleador histórico, para conseguir el 3 a 0. Después iba a llegar el turno, una vez más, de Lucas Acevedo. Una hermosa definición de Claudio Bieler, manejando muy bien la pelota parada. Miren de qué manera el 9 acomoda la pelota en el palo izquierdo, defendido por Fernando Pellegrino. Y por último iba a llegar el descuento de Nahuel Esteves. Pero la fiesta era toda de San Martín de Tucumán, que vuelve al fútbol grande, vuelve a la primera división y se va a encontrar con Atlético Tucumán, su clásico rival. Se redita la edición del clásico tucumano porque desde 1981 no se vieron las caras en primera división. Lo que va a ser el clásico, ¿no? San Martín Atlético, ahora en la Superliga. Impresionante. Bueno, mensajes de ustedes que se comunican con nosotros como siempre.